¿Qué es la norma constitucional? ¿Qué es la norma constitucional? Es un tema que lo decimos enfáticamente, debe quedar plasmado en la legislación secundaria, en el COFIPE. Entendemos que aquí se regularán, además de estos temas, la representación que tienen ellos derecho como candidatos independientes ante los organismos electorales, la igualdad y equidad de condiciones para competir, entre otros temas. En el fondo, la verdadera discusión es si los requisitos para el registro de las candidaturas independientes van en la Constitución General de la República o en las leyes secundarias. El grupo parlamentario del PRI considera que desde el punto de vista de técnica legislativa no es lo apropiado, sino que tiene que hacerse en una norma secundaria, en virtud de que justamente en esta regulación es donde estaremos cuidando todos y cada uno de los elementos. Por otra parte, entendemos que no aceptamos ninguna traba, ningún requisito de números proporcionales para el registro de candidaturas independientes, como se propone en la Reserva de ponerle como requisito el apoyo de las firmas del 0.13% del padrón electoral. Definitivamente, ninguna taxativa, ningún requisito podemos nosotros permitir. La minuta expone esta taxativa y nosotros no queremos que haya esta limitación. Fundamentalmente también se tiene que regular la ley secundaria para evitar que la Constitución se convierta en una norma más reglamentaria que fundamental. Por otro lado, hay una reserva que habla sobre el tema de declarar las candidaturas independientes de interés público y efectivamente todos los temas que tienen que ver con la administración en donde se actúa de manera pública son de interés público. Es de sobra mencionarlo textualmente en la propia Constitución, porque el interés público realmente no es un fin, sino un medio. Finalmente, así es como debemos entenderlo y por esa razón nos parece que es insuficiente incorporar esta reserva. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.